Si hay una fiesta, para allá voy. Si hay una rumba, para allá voy. Conbocer la música, para ahí voy. Cuando me llame, para allá voy. Para allá voy. Ay, para allá voy. Ay, para allá voy. Ay, para allá voy. Conbuta, yo me llame para allá voy. ¿ investment en profitability? ¿Para allá voy? Pa' dónde está la rumba, para allá voy. ¿Para dónde están las chicas, para allá voy? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!